hola mis picuditas chulas preciosas y hermosas nuevamente yo ay chicas este bueno pues comenzamos un nuevo vlog hoy es 3 de diciembre del 2020 es súper tarde más tarde que ayer y que antier porque hoy pasa la barredora en las calles y no nos podemos estacionar en cualquier calle así que estoy aquí como en en la cima del cerrito hasta aquí encontré estacionamiento estuve dando dos vueltas y no encontraba estacionamiento chicas así que pues ya encontré y ahora sí voy a desayunar pero pues ya saben dándoles la bienvenida aunque sea desde aquí desde el carro chicas podemos podemos hacer una bonita conexión chicas así y sirve que me conocen más platicamos más y pues ustedes ya se están dando cuenta realmente cómo es mi día a día qué es lo que hago durante todo el día y pues la realidad esta es la verdadera realidad de los que venimos aquí a eeuu a trabajar a salir adelante se nos va pues el tiempo en el trabajo somos esclavos del trabajo chicas porque yo no trabajo tanto verdad pero hay personas que entran desde las 6 de la mañana 5 de la mañana y su jornada de trabajo termina hasta las 6 7 de la tarde y se imaginan todo el día prácticamente fuera de casa sólo llegan a cocinar a comer a dormir y a otra vez al otro día lo mismo por eso es que aquí el tiempo se va así de volada pero bueno este esto es lo que nos tocó verdad a echarle ganas a la vida y muy agradecida como todos los días chicas muy agradecida porque despertamos por este día porque tengo un trabajo yo sé que les repito lo mismo chicas pero es que realmente este hay que practicar la gratitud el agradecimiento a por todas las cosas buenas que nos pasan y desearles a todas ustedes mis picuditas que tengan un excelente día que es un que que todo todo lo que hagan sea muy productivo y sea para bien y yo mientras me voy a echar mi cafecito como todos los días miren hasta les salió un mito yo soy mala para tomar cosas calientes yo tengo que estar la sople y sople y sople lo rico hoy me hice una tortita y este miren chicas como sólo me pinto la ceja me hice mi me recogí el cabello porque no puedo no me acostumbro todavía a trabajar con el cabello suelto pueden creerlo ay no qué barbaridad bueno me chulas preciosas este nos vemos al ratito voy a desayunar de volada porque ahora sí es bien tarde la neta ya es tardísimo y este tengo mucho trabajo ahorita les voy a tratar de grabar este ahí adentro ya más o menos tengo ni idea cómo así que ahorita nos vemos muchachas preciosas provecho para las que van a desayunar muy pero muy buenos días se les quiere mucho y besotes hermosas las que van a desayunar muy bien Gracias por ver el video. 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 Y estamos a 80 grados, 80 y algo, y la neta sí está bien caliente. Uf, ando bien mugrosa, chicas, porque ahora traigo playera negra. Bueno, casi siempre traigo playeras negras, pero tengo mucha pelusa por todos lados. Ya me lavé las manos, me las lavo antes de salir a comer. Y pues bueno, ya calenté mi comida. Voy a echarme un taco, chicas, y más a ratito las veo. Hola, mis picuditas lindas, preciosas. ¿Cómo están? Pues, ¿qué creen? Ayer ya no les pude grabar nada. Este, fui a la tienda cuando salí del trabajo. Ay, que con mucho frío, chicas. Hoy sí hace mucho, mucho frío. Y yo siempre con mi sudaderita delgadita. Es la misma, chicas, para que no me empiecen a criticar, ¿eh? Pero sí la lavo. Todos los días la meto para mi casa y la lavo una vez a la semana. Además, nomás me la pongo ahorita en las mañanas y ya llegando al trabajo me la quito. Este, ¿y qué les iba? Ah, chicas, pues les contaba de que, este, pues hoy es 4 de diciembre. Voy a subir este video con el vlog de ayer, porque ayer casi no les grabé mucho. Así que los voy a juntar, los voy a subir hoy. Hoy en el canal van a estar listos, chicas. Tengo un chingo de frío. Y bueno, muchachas, pues les doy la bienvenida. Este, yo me acabo de subir a mi carro. Estoy aquí afuera de mi casa todavía. Ya voy para el trabajo, pero quería darles los buenos días ahorita. Este, ojalá sea un día muy bendecido para cada una de ustedes, chicas. Y ay, disculpen también que todos estos vlogs van a ser así. A menos que no trabaje un día, pues ya lo hago ahí en la casa. Pero pues, como esto es lo que hago todos los días, pues tengo que grabarles en donde estoy, ¿verdad? Así que, pues, agradezcamos, chicas, por otro día más. Porque estamos sintiendo este frío. Porque está bien bonito. Porque, ay, por todas las cosas buenas que nos da la vida, hermosas. Así que, bueno, pues yo ya voy a manejar, muchachas. Estaba esperando a que se calentara un poquito mi carro. Porque, a lo largo de la vida, sí está haciendo un chingo de frío. Y ya, ahorita les grabo cuando llegue allá donde mi trabajo. ¿Ok? Ya llegué. Ya voy a poner mis cortinos por acá. Porque ya me estacioné, muchachas. Encontré un estacionamiento aquí cerquita. Así que, vamos a tapar acá. Ay, tacos. Ya, chicas, así es como va a quedar. Y yo me voy a echar mi cafecito. Ay, muchachas, tengo frío. Hoy estoy utilizando una crema nueva. Es de chocolate blanco. Ay, está muy rico, chicas. ¡Salud! Yo antes, chicas, no tomaba café. Pero, este, Mr. Carvajal empezó a comprar como cremas para el café. Y se hace su cafecito y me daba a probar y me gustaba. Entonces, poco a poco, pues, en las mañanas se le hacía café. Me convidaba y me gustó. Le agarré el gusto. Y ahora, todos los días, me hago mi café. No me lo termino, pero, este, como por ejemplo, miren, lleno. Este es un vasito que es térmico. Para que se mantenga calientito. Y casi lo lleno, pero no me lo termino todo. Siempre nada más en lo que me termino mi sándwich. O lo que traiga yo para desayunar. Y ya. No me lo termino muchas veces. Pero, pues, sí lo disfruto ya. Estaba hablando con Mr. Carvajal ahorita, chicas. Y ya, este, terminó su trabajo que tenía que hacer allá donde está. Y ya llega el ratito. Así que al ratito, este, ya llega a la casa. Ya se va a relajar el fin de semana. Y creo que la, en la semana se va otra vez como el lunes o martes. Porque gracias a Dios ha tenido trabajo. Pero, este, pero sí llega hoy, chicas. Así que al ratito vamos a darle la bienvenida a Mr. Carvajal. A los Vlogmas para que salga. Ya mañana sabadito. Ay, qué rico. La neta, qué emoción. Este, llegar el fin de semana, ¿no? Antes, muchachas, yo escuchaba, yo escuchaba la radio. Y todos los viernes a las 3 de la tarde comenzaba el show de. De Rocío Sandoval, la peligrosa. Y todos los viernes, chicas, ponían esa canción. La de, me siento bien contento. Me siento bien feliz. Ya es fin de semana y me voy a divertir. No, hombre, chicas. Ya me emocionaba cuando llegaba el fin de semana. Porque me gustaban un montón los fines de semana, los viernes. Ahí, en donde yo trabajaba, los viernes yo me salía a las 4 de la tarde. Mi horario de salida era a las 6 todos los días. Pero los viernes me salía a las 4 de la tarde. Y me iba con mi hermana. Porque en ese tiempo trabajaba mi hermana conmigo. Me iba con ella y con una, con otra muchacha que trabajaba ahí con nosotros. Nos íbamos al, en ese tiempo no manejaba. Así que andaba en el bus. Nos salíamos a las 4 de la tarde. Y ya nos íbamos caminando ahí a tomar el bus. Tomábamos el bus para el centro. Para el centro de Los Ángeles. Y nos íbamos a un restaurancito. Este, que se llamaba El Rancho. Digo se llamaba porque ya no, ya no existe. Hubo este, un incendio. Y se quemó el restaurante y varios locales de ahí. Y pues quitaron todo eso. Pero era un restaurante. Y era como de mariscos. Y era, este, pues podías echar chelas. Y podías ir a tomarte un refresco. Y platicar. Y a nosotros nos gustaba porque ponían buena música. Y este, y nos tomábamos una cerveza. Platicábamos. Era como que nuestro relax ahí, ¿no? Este, nuestro descanso de toda la semana. Y ya de ahí, pues, en ese tiempo estaba con el papá de mis hijos. Y a veces pasaba por mí los viernes. Ay, perdón. Pasaba por mí los viernes. Le decía, verdad, aquí estoy en el rancho. Pasas por mí cuando salgas del trabajo. Y pues pasaba por mí y por mi hermana. O a veces mi hermana y yo, este, nos íbamos en el vaso para mi casa. Pero fue una época bien divertida ahí. Porque ya sabíamos, ¿no? De que los viernes eran nuestro. Y no estábamos tanto tiempo, chicas. Estábamos nada más como unas dos horas. O una hora y media. Pero ya con eso nos relajábamos un montón. O a veces no íbamos para el rancho. Pero nos íbamos caminando a las tiendas. Porque como en el centro de Los Ángeles había, hay, muchas tiendas de ropa. Pues nos metíamos a una. Luego íbamos a ver los zapatos. Nos íbamos a ver las blusas. No, no, no. El chiste que los viernes era nuestro día. Día de chicas. Día bien, este, relajada. Y luego ya nos íbamos para mi casa. A ver movies. Y esperar el fin de semana bien chingón. Ay, tiempos aquellos, muchachas. La neta. La verdad, la verdad, la verdad. Si no nos pasábamos bien chingón. Pero bueno. Todo se acaba, ¿verdad? Todo tiene un principio y un final. Y eso se terminó. Ahora los viernes. Hoy es viernes. Y hoy salgo a las cinco de la tarde. Aunque me he estado quedando un poquito más tarde. Pero ya salgo hasta las cinco. Y pues en realidad no voy a ningún lado. Me voy directo para la casa. A veces viene mi amiga Carla. Amiga, saludos como siempre. A veces viene mi amiga Carla. Y se ha platicado un rato conmigo. O cotorrear. Y ya se va. Pero ni salimos tampoco tanto. Porque pues ella trabaja. Yo trabajo. Y los fines de semana. Ella se la pasa con su familia. Yo con la mía. Y pues prácticamente. Haciendo nuestras cosas. Ya como gentes más maduras. ¿No? Como dice el meme ese. De que un día eres joven. Y al otro día ya estás haciendo la visa de tu marqueta. Y de que días vas a lavar. Ay no. La vida es así chicas. La vida es trabajar. Hacer que hacer. Comprar la comida. Ver una película el fin de semana. Y otra vez a la rutina. Otra vez a todo lo que hacemos diariamente. Ay disculpen que me trago chicas. Pero creo que eso se los voy a contar mañana. Me han dicho verdad. Que me trago mucho al hablar. Para las que no saben. Yo sufrí dos parálisis faciales. Y desde que me. Después de que me dieron las parálisis faciales. Como que. Como que se me traba la lengua al hablar. Como si tuviera dislexia. Creo que así se llama dislexia. Me cuesta. Me cuesta. Llevar una conversación así chingona. Por lo mismo. Además que me quedaron varias secuelas. Pero eso se lo voy a dejar para otro video. Porque. En el video donde yo les platiqué. Mi experiencia con las. Con las parálisis faciales. Neta neta chicas. Que es el video. Que más comentarios hay. Y siempre aparecen. Comentarios nuevos. Se los agradezco mucho. Y me hacen muchas muchas preguntas. Ya ha pasado dos años. Desde mi última. Parálisis facial. Y tengo secuelas. No es. No quedé al 100% bien. Pero agradezco a Dios. De que. Pues al menos. Miren. No se nota. No se nota. Pero. La verdad. Si se los voy a explicar. Más bien en otro video. Para que vean. Y además. Me quedó eso chicas. De que se me traba la lengua. Quiero. A veces. No lo voy a tratar. Mudeo. Pero no es porque yo quiera. Sino es porque. Yo lo noté. Que después de las parálisis faciales. Así. Así me quedó. Como se paraliza. Pues. O sea. Ay no sé. No sé cómo explicarles chicas. Pero. Se me traba la lengua. Así que. Ay disculpen. Esa condición. Que tengo por ahora. Pero. Inguesto. De estas maneras. Que importa. ¿Verdad? Vida solo hay una. Y hay que disfrutarla. Así que. Las quieran mis picuditas chulas. No sé si termino el vlog ahorita. O más al rato. Pero si lo termino. Bye bye. Las quiero. Y si no. Al ratito nos vemos.